Comenzamos con la última parte de transmisión en vivo desde aquí de la isla de Puluki, sector de Máchil. A esta hora hemos llegado precisamente al domicilio de don Ernesto Valdera Muñoz, una gran persona de aquellos años, se le está dando sus palabras de reconocimiento porque él fue uno de los lancheros de tantos de la isla de Puluki en los años 80 y 90. Y en estos momentos se encuentra muy emocionado, esto no lo esperaba. Ahí está junto su señora, su nieto y todos los vecinos y personas que nos andan acompañando de distintos sectores de nuestra isla de Puluki en esta fonda móvil este día 18 de septiembre del 2024. Un rato emocionante. Ahí está don Ernesto, muy feliz, contento, con unas lágrimas a los ojos y emocionante. Se vive la fiesta, se vive el 18 de septiembre en Isla Puluki, la fonda móvil. ¡Gracias! 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 Patria. 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 Gran emoción, gran alegría se vive en estas fiestas patria, en esta fonda móvil, aquí en Isla Apuluki, en el sector de Machil. Transmisión en vivo, en directo de la radio Los Orillitas, también en su Facebook Live, con todos ustedes disfrutando de estas fiestas patria en este día hermoso de este miércoles, 18 de septiembre. Seguimos junto a la agrupación El Chacayal, disfrutando de toda la música. Tenemos las palabras, ahora. Así que le extraña la entrega a Juli. Agradecimiento siempre por su servicio, por acompañarnos siempre, estar presentes. Así que ese regalito va para ustedes. Un aplauso para don Ernesto. El Chacayal, más conocido como Patria. ¡Gracias! ¿Qué pasa con los viejos? ¿Un recuerdo? Vamos a hacer entonces un curridito ¿Alguna vez lo habéis bailado por ahí? ¿En qué tengo? Se llama el buenísimo negocio Muchos años haciendo recorrido con el conforto bueno Casi se debe recordar de la esperanza ¿Y con quién quizás? Eso no se sabe Sospechosa la cuestión Ya Continuamos con la fonda móvil Transmisión en vivo en directo a través del Facebook Aquí en Radio Las Viñitas de Isla Buluki En esta tarde de este día 18 de septiembre Si viene la música, si viene el ritmo La Picardía Campesina Junto a la agrupación folclórica El Chagallal de Isla Buluki Estamos con los barrios Desde la nueva tercera O camión El Chagallal de Isla Buluki Arrita A la vez Alcán El Chagallal de Isla Buluki El Chagallal de Isla Buluki Es unバイco La placa El Chagallal de Isla Buluki ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Sería mejor! El pan de la esquina me lo voy a tomar Así entendía que estoy malo del cuerpo Sin ver a un amigo que me pueda invitar Porque esos tres pesos lo que a mí me quedan Si pa' medio pato me ha de alcanzar Porque esos tres pesos lo que a mí me quedan Si pa' medio pato me ha de alcanzar En el boliche del bar Donde me haya amanecido Cantando muchas canciones y uno baila con reacción ¡Jajaja! 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 Es la transmisión en vivo de esta Fonda Móvil en este día hermoso, día de miércoles 18 de septiembre, aquí en la isla de Puluki, junto con la agrupación folclórica El Chacayal. Vamos a continuar con unos temas más y ya estamos casi ya finalizando lo que es esta parte de este recorrido, de esta Fonda Móvil en este día, en esta tarde de miércoles 18 de septiembre de este año 2024. Con este tema nos comenzamos a despedir y también nos agradecemos la sintonía por habernos visto a través de nuestra página de la radio Azuríñita Fitbol Life. Así que muchas gracias y que pasen unas felices fiestas patria cada uno de ustedes, los amigos vecinos de los distintos sectores de la isla de Puluki, como así también nos ven de otros lugares. Por su atención, muchas gracias, felices fiestas patria para cada uno de ustedes, nos vamos con este último tema musical. Chau chau y será la transmisión hasta otra oportunidad. La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me apago. Chau chau y será la transmisión hasta otra oportunidad. Chau chau y será la transmisión hasta otra oportunidad. Chau chau y será la transmisión hasta otra oportunidad. Chau chau y será la transmisión hasta otra oportunidad. Chau chau y será la transmisión hasta otra oportunidad. Chau chau y será la transmisión hasta otra oportunidad. Chau chau y será la transmisión hasta otra oportunidad. Chau chau. Chau chau.